En tragedia terminó un paseo de hinchas del Atlético Junior, quienes acompañaron a su equipo a Santander. El bus se accidentó dejando dos muertos. El accidente del bus de la empresa Buservi, que transportaba a los hinchas del Junior rumbo a Barranquilla, registrado esta mañana en el kilómetro 59, entre los municipios de Cáchira y San Alberto Cesar, y que dejó dos muertos y 23 heridos, se produjo, según la policía, por fallas mecánicas. Lo que manifiesta el conductor, también donde indica que tuvo una falencia en el sistema de frenos, lo que le pudo haber generado que se ocasionara este accidente trágico. Tanto los cuerpos de las víctimas fatales como de los heridos de gravedad, fueron trasladados a los municipios del Playón y Bucaramanga. Los demás hinchas con heridas leves y que fueron dados de alta, son escoltados a esta hora por patrullas de la policía rumbo a La Arenosa.